Más información www.fema.com Y el corazón, el corazón, no entiende que a nadie A mí le prometo, a lo nuestro, nunca va a terminar Y el amor, mi vida, mi amor Y el cielo, sabes que en la vida cambia la luz Y el amor, mi amor, la blanquita, la velita No importa, con la vida, mi vida, mi vida Y el amor, mi vida, mi vida, mi amor, la blanquita, la velita Me cumpleo yo también, si eres con la faca, todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto, no sé que te quiero así ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete!